chan chan hola a todos soy kagomesu con adignis ya me conocéis del otro vídeo tan friki y si os pensabais que era muy friki pues éste se supera al otro a ver poco a poco que hace la kagome disfrazada de arlequid bueno es porque es porque es carnaval y bueno aprovecho que ahora me voy a ir de fiesta con unos amigos y mi pareja y bueno ay por dios bueno a lo que iba que es lo que os quiero enseñar y otra vez digo que estoy con el móvil y no no me grabo muy bien qué loca estoy por favor a ver os quiero enseñar que me compran un ordenadorazo no muy muy caro no voy a decir cuánto me ha valido porque es muy caro y prefiero no decirlo y ahora voy a girarme la cámara os voy a enseñar es enorme no sé si se va a ver bastante bien no se ve ni un carajo como decían los argentinos no se ve nada bueno ya colgué una foto en el facebook es grande y muy y muy negro no no me lo pensáis que ya sabéis que soy muy mal pensada porque será ay porque las españolas son muy mal pensadas bueno a lo que digo tal os voy a enseñar como se ve regnum con máxima gráfica que es la máxima gráfica que uno puede llegar o sea cuando NGD hace sus vídeos y ves una gráfica preciosa que se ve todo que se ve hasta todo muy realista pues es esa gráfica voy a poner mi usuario y ahí entro a ver chan chan gráfica al máximo gráfica uuuy por favor que alto está esto es que está mi hermano descargándose un juego y lo ha dejado altísimo carga súper rápido a lo mejor no se ve muy bien ahora qué guapa eres por favor vamos a entrar voy a bajar el volumen porque nos vamos a quedar sordos y ciegos por la gráfica estoy encantadísimo con este ordenador de verdad vale la pena a ver no se ve muy bien bueno es el crepúsculo voy a salir afuera a ver si se ve mejor la gráfica voy a coger el caballo que voy muy lenta esta esta con sus alitas con su caballo negro que espero que pronto tenga el que espero que pronto tenga el el caballo war master porque es que me encanta el caballo war master podría ser más bonito me gusta más el caballo de guerra ese metálico creo que se llama así a ver quiero ponerla en un sitio que se vea como se ve los paisajes porque se ven preciosos y donde haya más sol porque se ven a ser el personaje a ver a ver vamos a la zona volcánica y veréis como se ve la gráfica claro es que no es lo mismo grabarlo con una cámara buena que con un móvil estos así tirados de precio ahí está el sol que un poquito más con esta gráfica me tengo que poner unas gafas porque me estoy quedando cega Ignis ha capturado trelle mira mira el sol me voy a poner morena y todo aquí a ver a ver aquí vemos zona volcánica de Ignis pero espero no caerme a ver a ver a ver como me caiga sería un a ver esto de aquí que me deslumbra que me deja ciega es la lava que cae de la zona volcánica y se ve perfectamente ya lo sabía que me atacaría esa ah ya sabía que me atacaría el bicho este mira voy a demostrar cuánto pego no vale la pena porque ala también aprovecho para enseñaros las armas mías la canción esta que a veces me rayo un poco no la quito porque me gusta me motiva para matar gente no pero bueno a ver nooo soy idiota del culo no necrostancia al 5 ya lo sabía que me caía pero bueno joder bueno da igual necrostancia para cuando entre regalado y encima estoy aquí venga que bien me sacaría negro fuera de cámara esto lo dejo intimidad voy a enseñar armas ya de paso con la gráfica buena que tengo chan 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 bueno podéis ver es que no se ve muy bien que se ve muy bien la hierba que parece recién cortada y ahora claro otro día haré un vídeo así como de guerra pero bueno que mona a ver armas que tengo la necrostancia ni caso vale que tonta esta es mi arma secundaria yo no sé de armas me la regalaron decían es buen daño si 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 está comprobado 100% que pego bastante con ella me gustaría una una gema más 15 pero bueno de momento tengo esta y luego la arma primera esta de aquí que pego bastante el set como digo el set de tenax ya saben que muchos pues bueno no me sirve de nada porque soy bárbara pero bueno me gusta me encanta hasta me lo pintaría de color rojo y todo que gente que se lo he comentado píntalo de rojo que te va a quedar de puta madre pues si me gustaría mucho de rojo me encanta el rojo no se nota no que me encanta el rojo y que más os quería enseñar ah si cuando normalmente a lo mejor es una tontería para muchos pero cuando tiro golpe relámpago uso esta de aquí la lanza esta características a ver me voy a bufear con esta arma vale hay que se me cansa el brazo a ver voy a bufearme los de aquí los de aquí el salve dirán porque se bufea si no se mueve la tía esta y esto es lo que máximo puedo llegar de momento aún no tengo el anillo guardmaster por eso que tengo unas ganas de llegar mira estoy a punto a punto acumuladas que no hay manera de que que invadimos algo pero bueno la voy a dejar aquí se me cansa el brazo de tanto aguantar ah es verdad tampoco no me he puesto con el animalito que te acompaña este es del carnaval pasado y te da bueno en mi caso me da más fuerza no? pues esto es el máximo a ver el máximo que puedo llegar de hacer un golpe así que cuidadito cuidadita que si eres arquero vamos yo odio los odio los mmm tiradores los odio me dan siempre siempre mucho desde lejos por favor obviamente claro que son tiradores pero creo que es un abuso mira aquí va uno no este es caza eh lo veo un abuso muy bien y me tengo que trabajar para matarte y te puedes escapar fácilmente porque soy cuerpo a cuerpo pero si como te alcance pues vamos está muerto bueno en mi caso yo tampoco no es que sea una jugadora excelente pero bueno uy y este quien es? a ver vamos a saludar ahhh me hace que zarc a ver saludos 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 a gente gente que no está que siempre me dicen salúdame pues voy a hacer un vídeo exclusivamente saludando a gente no sé jajaja y espera voy a salir ya porque no tengo nada que enseñaros más supongo ah si 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 bueno esto que lo dropee no? la ver cuajada asesina superior de torkul estaba muy contento cuando me tocó pero luego me decían esto no vale para nada es verdad porque es de dos manos y y a que bárbaro le interesa esta arma eh No es que sea muy buena Han dicho que es mejor otras Pero bueno Tonterías que tengo por aquí Voy a salir Y voy a terminar casi el vídeo ya Porque me estoy haciendo muy pesada Adiós bonita Con el culo de este tío Aquí Alguien más a ver que conozca No, es que a estas horas no me suelo conectarme Ahora es mediodía en España Estoy más comiendo y otra cosa Se está descargando no sé qué mi hermano No sé qué Witcher 3 o algo así Es que yo de estos juegos soy más de jugar a juegos así como Regnum Y pronto me bajaré El Ion, me encanta Que está así con unas alas también Estilo Como mi Bárbara que me encantan los ángeles No se nota, ¿no? Pero no tengo ninguna imagen De ningún ángel Así Tengo un muñeco aquí De un ángel Cogiendo un corazón Es muy cutre Es muy cutre Pero me gustan los angelitos ¿Eh? Uy Cuánto polvo Tengo que Que bueno Tengo una habitación Que Madre de Dios Si no se hace nada Si no se hace vergüenza Mirad la habitación de Kagome Que es muy friki Muy infantil Es más otaku No es infantil Pero hay gente que dice Estoy muy infantil A ver cuánto cambias la habitación Primero de todo Os voy a enseñar Kagome desnuda No os emocionéis Pero si es Kagome cuando era una niña A ver No se le ve nada No, no Cuando era una niña Voy a enseñar un poquito la habitación No se ve muy bien Como siempre Es que aquí El sol no me entra mucho Y tampoco no estamos en verano Estamos aquí en invierno Y joder No entra nada Aquí falta un cuadro Que lo estamos limpiando Mi cama No Esto no se ve Esto es muy privado Aquí aquí Un chico me ha preguntado Que sí Que es de Sakura Que me encanta Sakura Sobre todo Y no ya sé Obviamente Y aquí yo cuando era pequeña No se ve muy bien Estoy con Mi perro favorito Es muy triste la historia De este perro Porque es una perrita Está embarazada Y cuando estaba a punto De dar a luz Pues se murió con ella Y con los perros dentro Fue muy triste Me acompañaba a todos sitios Pero bueno Mira Cosa de la vida Que asco A veces pienso que es mejor Ser un personaje De un videojuego No tener sentimientos Y vamos a luchar Fuerte fuerte Y ya está Pero bueno Que os quería decir No hay cortes en este video Por eso Me estoy haciendo muy pesada Que estoy muy contenta Porque veo que hay gente Que les gusta Los videos que hago Aunque sean Una mierda Porque no Ni corto los videos Son con una cámara Una cámara De un De un móvil Que es mi móvil personal Que bueno Madre de Dios Y no sé Mucha gente le ha puesto like A cuarenta y pico Personas Si les ha gustado Y me comentan Y os gusta No sé Me gustaría hacer más videos Pero no sé Siempre de renome Es un poco aburrido Mejor tengo más cosas Que contar Pero no sé Tampoco no soy famosa Simplemente me gusta Colgar videos Y besar a la gente Por ahí Si os mato Después Os voy a saludar Mira, mira Que labios tengo Por favor En otro video Voy a saludar a más gente Ahora no saludo a nadie Bueno saludo A ver Kameleva Que ayer me lo pediste Sí, sí, sí Y obviamente Pues Pues Eso de que no tengo teta Pues No No, no No está bien Aquí hay teta Para repartir Eso es broma Esto es broma Pero el capullo que puso Que Cagómele falta teta Será en la vida real Porque en el juego Me sobra teta Pero bueno ¿Qué le vas a hacer? Pues Feliz carnaval Ya Veis que voy así ¿No? Pero Normalmente voy A ver Sin pelo Como sin pelo Como sin pelo Mira que ha hecho pelo Tengo Por favor Así me pongo Me puede hacer las coletas De mi personaje ¿No? Supongo Que tonterías Pero bueno Pues ya haré más videos No sé Si queréis alguna idea Pero yo Haciendo videos jugando Yo soy un petardo jugando No es que sea muy buena Aquí es aquí Te pillo que te panto PVP's no hago Porque tengo miedo a perder Y si pierdo Es como Como un bajón Bueno pues nos vemos Y espero que os guste el video Y Suscribiros Si queréis ¿Eh? No os obligo ¿Eh? Adiós